¡Eh, ya, sí! ¡Eh, ya, sí! Las vainas acá, mamí, pa' desacatarse ¡El production! ¡El emprendo mástico! Préndelo, préndelo Préndelo, préndelo Préndelo, préndelo Préndelo, mí, préndelo Préndelo, mí, préndelo Préndelo, mí, préndelo Préndelo, mí, préndelo Bréndelo, mí, préndelo Me voy a bands mejorar ¡Suscríbete al canal! A guardar chuleta Soy una volanta Soy una volanta Y pinto sicario Que lo que él quiere Que yo me desac da Que lo que él quiere Que yo me desac da Le guarda banda El mejor Que lo que él quiere Que yo me desac da Mi parte Mi parte Pagual de chuleta ¡Ay, mira cómo me engranojo!